Estamos en toda la etapa preparativa, nuevamente hay reuniones en el partido que se están organizando en la alianza para encarar esta etapa final de la selección de autoridades nacionales, provinciales y municipales en la República Argentina, así que vamos a tener definiciones en breve, hubo acontecimientos a nivel nacional que marcan de alguna manera una nueva impronta dentro de Juntos por el Cambio, la presentación de Carlos Melconian como candidato, como ministro de Economía en la presidencia de Patricio Alburic ha marcado un punto de inflexión dentro de la alianza que entendemos que va a significar dar certeza a la ciudadanía respecto del programa económico del próximo gobierno. Sí, esto, bueno, usted decía la palabra certeza, el tema económico es una de las cosas que más preocupa a todo el país, a los votantes, y esto ustedes creen que les va a dar esa cuestión de este margen que por ahí ustedes necesitan para definir la elección de octubre, el hecho de que lo económico ya se vaya alineando? Sin lugar a duda el primer flagelo de nuestra sociedad, del país, es la situación económica, ¿no es cierto? Y esto trae aparejada una serie de otras crisis económicas, de educación, de salud, de desarrollo, pero fundamentalmente es lo económico. Yo creo que como quedó dividido el proceso electoral luego de las PASO, lo que le estaba faltando a Juntos por el Cambio era la certeza del programa de gobierno y esta alianza con la Fundación Mediterránea y en la figura de Melconian marca la certeza que seguramente la ciudadanía de la República Argentina va a terminar definiendo el apoyo hacia la figura de Patricia Burrich como próxima Presidenta de la Nación. En la previa a las PASO la consulta era si Patricia Burrich iba a visitar la provincia en algún momento y siempre se habló de que luego de las PASO eran las posibilidades. ¿Existe todavía la chance de que Patricia de aquí hasta octubre visite Catamarca? Sí, el compromiso nosotros dos jueves atrás estuvimos reunidos junto con los candidatos a gobernadores en Buenos Aires y quedó el compromiso de que Patricia iba a venir a visitarnos y a hablar con la ciudadanía catamarqueña en función de las elecciones de octubre. Nos imaginamos que ustedes, la problemática de la provincia, lo que ustedes ven que hay que cambiar, ya se lo han trasladado en este proceso, ella está al tanto de todo lo que sucede aquí en Catamarca y qué es con lo que ustedes van a trabajar, ¿no? Claro, seguro, sin lugar a duda esto es así y también en el rol de diputado nacional que me correspondería a lo que acompañaría en este proceso, el compromiso de generar rápidamente los cambios estructurales a través de la legislación pertinente para poder hacer posible este cambio que está requiriendo el pueblo argentino en forma inmediata y que ese cambio sea por quienes tienen la fuerza para poder hacerlo. Nosotros estamos convencidos de que la estructura junto por el cambio con las gobernaciones que hemos ganado más lo que va a suceder en el mes de septiembre, le va a dar junto por el cambio el músculo necesario para hacer los cambios que la República Argentina necesita. Y en esto, el compromiso de Catamarca a acompañar ese proceso de cambio y también fortalecer las economías regionales porque Catamarca como integrante de la República también necesita sumarse a ese desarrollo que tanto estamos necesitando. Por último, doctor, en esta lucha que usted tiene por la Diputación Nacional, ¿creen que los márgenes se van a ampliar a favor de ustedes de acá a octubre para lograr finalmente esa banca? Yo creo que la ciudadanía se ha dividido en tercios y quedan siete semanas donde los ciudadanos van a tener que elegir cuál es el modelo. Entendemos que ya dos tercios ha dicho que no al modelo actual del kirchnerismo, de Unidos por la Patria, que es un ciclo de populismo que ha terminado. En los dos tercios que quedan, sin lugar a dudas, la fortaleza junto por el cambio va a dar la envergadura necesaria para que junto por el cambio incorpore al Congreso de la Nación un diputado por la provincia de Catamarca.